Esta tarde se llevó a cabo la celebración anual del Día del Caminero, en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, con la finalidad de hacer un reconocimiento a los trabajadores que han levantado las vías de comunicación en nuestro país. Al evento acudió el gobernador de Morelos, Marco Adame Casquillo, acompañado por Víctor Amador Reyes Adams, secretario de Trabajo y Productividad, así como el presidente de la Junta Política y de Gobierno en el Congreso Local, Luis Miguel Ramírez Romero, y un representante del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Demetrio Román Isidoro, así como el director general del Centro SCT Morelos, Fidel Jiménez Valdés. Durante la conmemoración, la cual representa un homenaje a los constructores de vías de comunicación en México, desde aquellos que levantaron los caminos durante la época de la colonia, los constructores de las vías del ferrocarril y los actuales trabajadores del SCT, se hizo entrega de reconocimientos a los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que cumplieron entre 15 y 35 años al servicio de la institución. En su momento de tomar la palabra, el gobernador Marco Adame se congratuló de que durante su gestión se han cuadruplicado los recursos destinados a la construcción de infraestructura carretera y la entidad. Nuestro Estado, en estos cuatro años que coinciden con el mandato federal del presidente Calderón, se ha beneficiado cuadruplicando la inversión en recursos para infraestructura estratégica. Y vamos por más. Asimismo, Fidel Jiménez Valdés resaltó que en los dos años que lleva la cabeza de la SCT, en Morelos, se han llevado a cabo más obras en identidad que durante otros periodos. De ello, son los recursos sin precedente invertidos en carreteras, aeropuertos, telecomunicaciones, ferrocarriles y puertos marítimos, que están convirtiendo rápidamente a México en una de las plataformas logísticas más importantes del mundo, como lo acaba de reconocer recientemente el Banco Mundial. Finalmente, enumeró algunos proyectos que se realizarán por la institución que dirige, como es el caso del libramiento norponiente o la carretera La Pera-Cuautla. Con imágenes de Marcos García, informó para Noticieros El Regional, Armando Peña.